...que tenemos en la Argentina en estos momentos es la economía. ¿Y qué mejor con hablar con un hombre de la economía? Lo tenemos en línea a Claudio Lozano, un licenciado en Economía y un compañero político de muchos años, un compañero de la ideología nacional y popular. Claudio, buenas tardes. Diego Carbone, Horacio Frege y Julio Ricardo, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Podés explicarnos un poco lo que está pasando? Porque yo ya estoy tan confundido con la economía, y encima que soy analfabestia en economía, cada vez entiendo menos. Mirá, lo que está pasando tiene que ver con un contexto que se ha ido generando en el marco de una gestión del gobierno del Frente de Todos, que desde que comenzó hasta acá ha ido perdiendo la capacidad de controlar el mercado cambiario, controlar una clave principal para el funcionamiento de la economía, que es el valor del dólar. Pérdida de, digamos, un proceso que tiene que ver con algunas definiciones que se tomaron y que han sido sumamente equivocadas, y que hacen que hoy se llegue a una situación en donde las condiciones de fragilidad, de debilidad que tiene la gestión en esta materia son muy grandes. El primer error fue el modo en que se encaró el proceso de endeudamiento recibido de la gestión de Macri, ahí había que haber llevado adelante un proceso de investigación y auditoría del endeudamiento y de la fuga, y eso tendría que haber terminado con una negociación totalmente diferente, que entre otras cosas no tendría que haber sido una, digamos, un país que estuviera pagando mientras negociaba, tal cual ocurrió con la Argentina durante prácticamente dos años, lo cual hizo que se perdieran un montón de divisas de manera absolutamente innecesaria. Y digo que se perdieran divisas porque la Argentina no es que no ha tenido dólares, sino que no tiene dólares hoy en la caja del Banco Central, porque dilapidó las reservas de octubre, Argentina acumuló saldos comerciales muy significativos entre el 2020 y el 2022, de aproximadamente 49.000 millones de dólares que se dilapidaron en pagos, ya sea de deuda que no debió haberse pagado en los términos en que se lo hizo, como también de haber permitido que grandes grupos empresarios locales y transnacionales, que en la etapa de Macri tuvieron un papel preponderante en el proceso de fuga de capitales, utilizaran el mecanismo de tomar o, digamos, comprarle dólares al Banco Central a precios realmente bajos para cancelar sus deudas que tenían en el exterior, cuando en realidad tenían dólares en el exterior con los que podrían haber afrontado ese endeudamiento, y la verdad que ahí también hubo una actitud absolutamente pasiva de la política económica. O sea, cancelación de deudas privadas, pago de deuda pública por negociaciones absolutamente inaceptables en términos de lo que sería una estrategia soberana nacional, y al mismo tiempo no tomar definiciones en materia financiera y cambiaria que permitieran recuperar el control de la política pública, como haber decretado en su momento la emergencia cambiaria, cosa que debería hacerse hoy, el tema de tener una creciente intervención sobre el comercio exterior de la Argentina para que no se nos sigan ir apidando, fugando dólares de lo que exportamos todos los años, el hecho de no haber avanzado en una reforma integral del sistema financiero para que no sea un vehículo permanente de la fuga de capitales, en el marco de una legislación financiera que data de la dictadura militar del 76. Bueno, son, digamos, numerosísimas las falencias que el gobierno ha tenido y que han dado como resultado que lleguemos a la coyuntura electoral sin dólares prácticamente en la caja del Banco Central, y al mismo tiempo con una coyuntura electoral en donde las tres fuerzas políticas que están disputando, tanto el propio gobierno que señala que va a seguir aferrado al acuerdo con el fondo, que supone por lo tanto un salto cambiario, como los planteos de Meconian y de Bullrich que hablan de que vamos a la unificación cambiaria, lo cual implica una devaluación muy fuerte para acercar el dólar oficial a los paralelos, y las descabelladas, los descabellados planteos de dolarización de Miley, todo genera un escenario que dice que la tendencia es a que el dólar siga subiendo, y en ese contexto los que disponen de excedentes en la Argentina, que son obviamente una franja reducida de la población, obviamente tienden a cubrirse y sacan lo que tienen en peso, lo van transformando en dólares y esto es lo que genera es una presión insoportable que solo se puede modificar si se retoma algún nivel de regulación potente sobre el mercado cambiario, cosa que el gobierno hasta acá no ha hecho, y en ese escenario es donde hay que ver las jugarretas o las jugadas de alguien como Miley, que en el marco de sus definiciones políticas y de los objetivos que tiene, obviamente promueve y profundiza el nivel de corrida que existe en la práctica desde antes de sus propias declaraciones. En ese escenario estamos, y es un escenario en donde yo creo que en función de la perspectiva futura del país, sería deseable que el gobierno nacional debe tomar arriendas en el asunto y modificar el tipo de vínculo que tiene con el régimen cambiario, yendo a un control muy estricto, por lo menos de acá a que termine la transición política, para garantizar un orden en la sociedad que no siga golpeando permanentemente a las mayorías, que son los que obviamente pagan el precio del dólar a mil mangos, del impacto que esto tiene en los precios y del deterioro permanente de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza en una Argentina que tiene ya niveles superiores al 43% y sigue subiendo todos los días los niveles de personas que caen o de hogares que caen bajo la línea de pobreza. Rosano Horacio Frega, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo me pregunto esto, hoy apareció un reportaje, una nota... Sabés que no se escucha muy bien, si pueden levantar... Apareció... ¿Me escuchás ahora? ¿Me estás escuchando? Ahora escucho, dale. Apareció un reportaje, una nota, en un medio televisivo donde explicaban que durante la gestión de Melcolián al frente del Banco Nación, se hicieron enormes negociados con empresarios a los que se los beneficiaba, se les avisaba los cambios climáticos de la economía y que fue una cosa de todos los días y hoy me pregunto, ¿ese va a ser el proyecto de Bullrich poniendo a Melcolián a manejar la economía? Sí, la verdad que vi, escuché el audio, es la verdad lamentable, no solo... o sea, primero tiene un capítulo que es el tema del acoso sexual y laboral sobre las mujeres que trabajan de secretarias en el Banco Nación, donde, digamos, se observa a un melconián baboso persiguiéndolas a cambio de conseguirles mejoras en sus cargos jerárquicos dentro del banco, una cosa lamentable, en donde habla de prácticamente fiestas sexuales desarrolladas con otros funcionarios del banco en hoteles de Buenos Aires, menciona incluso el Hotel Panamericano, y luego, como vos decís, lo que hace es hablar de cómo ellos se garantizan un pozo de recursos sobre la base de cobrarle a las compañías que eran beneficiadas con trámites crediticios en el banco, nombrando directores propios en las compañías para poder sacar de allí importantes niveles de remuneración, digamos, ¿no? Así que sí, es francamente lamentable, despreciable, pinta, la verdad, a un personaje que no debería tener ningún tipo de presencia a nivel público, más allá de que todos sabíamos ya su pedigre, más allá de estas cuestiones que entran en el terreno de una personalidad lamentable y al mismo tiempo de una corruptela de cuarta, pero que tiene, además, un pasado tenebroso en términos políticos y económicos. Melcoñán es quien, en el momento en que Alfonsín conformó a instancias de Bernardo Grinspoon, una comisión investigadora del endeudamiento en los albores de la democracia, en el seno del Banco Central, y en donde esa comisión fue lapidaria respecto a las irregularidades del endeudamiento, y a que no había ni que aceptar la estatización del endeudamiento privado y, por lo tanto, los compromisos asociados a ella, ni tampoco todo lo que tenía que ver con la deuda con el Club de París. Fue lapidaria la comisión en este sentido. Melcoñán, que era el director de deuda externa del Banco Central, en ese momento, dijo que si bien el estudio de la comisión investigadora era correcto, en nombre de reconstituir las relaciones de Argentina con el mundo, había que reconocer la deuda igual. O sea, este hombre es responsable, es uno de los responsables de que en los albores de la democracia, en lugar de hacer lo que había que hacer, que era denunciar la ilegitimidad y lo fraudulento del endeudamiento en la Argentina, esto no haya sido lo que terminó haciéndose. Por otro lado, también está absolutamente involucrado y vinculado, por ejemplo, a todo lo que fue el juicio en el marco del juez Griesa, de los denominados fondos buitres, para cobrarle a la Argentina, por no haber entrado al canje en determinado momento, uno de los que participó de ese juicio con bonos de deuda propios, con bonos de deuda de Argentina, en su cartera de negocios para cobrar, fue el propio Melconian. Así que ese señor siempre estuvo parado en el mostrador, del otro lado del mostrador, del lado de los sectores y de las clases oligárquicas, y de los sectores vinculados a los grandes acreedores de nuestro país y al Fondo Monetario Internacional. La verdad que ese señor poco tiene para ofrecerle a los argentinos en términos de política económica, que por otro lado, además, el conjunto de los planteos que tiene el plan que tiene hoy con Bullrich, suponen una profunda devaluación que licuaría también los salarios de manera muy significativa, a pesar de que ahora se está haciendo el buenito para diferenciarse de Milley, pero ciertamente la propuesta de unificación cambiaria que ellos llevan adelante, y la idea de la economía bimonetaria que tiene planteada es algo que, digamos, licúa el salario en los mismos términos, además con mucha claridad tienen el objetivo de destruir la legislación laboral de la Argentina, y en ese marco conducen también por vía del corredor de la economía bimonetaria a un proceso de dolarización creciente. Así que Melconian, por muchas razones, no tiene nada para ofrecer, a los argentinos, y en todo caso este audio hace que uno pueda conocerlo en los niveles de bajeza que caracterizan a este tipo de personajes. Claudio, todo esto, todo lo que estás diciendo y por todo esto, es que no te veo como analista en ningún programa de televisión, en ninguno de los canales, que está todo el día Milley, Patricia Bull, pero vos no estás nunca, ¿será por todo esto que no estás? Y es probable, puede ser, puede ser. Efectivamente, solo en algunos contextos, ayer, por ejemplo, fue un momento donde varios canales sacaron mis declaraciones sobre lo que significaba la definición política de Milley, que creo que es muy torpe por parte de muchos funcionarios y dirigentes a hablar de irresponsabilidad. Milley no es irresponsable, Milley tiene una decisión política, y en función de eso dijo lo que dijo, porque Milley recupera, te diría, los contenidos profundos del golpe militar del 76, en el sentido de que pretende que sus políticas tengan como resultado cambiar de cuajo la Argentina para que la Argentina nunca pueda retomar senda alguna de desarrollo. Por eso el planteo de la dolarización y por eso la necesidad de alentar y promover un proceso hiperinflacionario que destroce las resistencias que la Argentina tiene como país frente a este tipo de políticas de saqueo, tal cual lo ha demostrado en diferentes oportunidades, y por eso se promueve un fenómeno hiperinflacionario al palo alentando definiciones de esta naturaleza. Acá no hay ninguna irresponsabilidad, hay una decisión política y un proyecto político muy claro que quiere cambiar de cuajo la Argentina, transformándola en un paraíso abierto para los negocios y el saqueo, sobre todo por parte del capital financiero internacional, porque mi ley es alguien absolutamente articulado con capitales vinculados al exterior más que vinculados a los grandes capitales locales, y que tienen por objeto quedarse con vaca muerta, quedarse con el litio, quedarse con la gran minería, quedarse con todos los bienes comunes y recursos que la Argentina tiene en el marco de un proceso que puede implicar incluso que la Argentina deje de llamarse como tal. El plan Kissinger, ¿no? El plan Kissinger. Y bueno, con esa descripción algo salió en los medios de ayer, pero sí, ciertamente, no sólo que no me han permitido estar en los canales todas las veces que podría haber estado, sino que también, por lo menos yo presido una de las fuerzas que integra Unión por la Patria, y no nos permitieron competir electoralmente, hubo una decisión de imponer un candidato como Massa que expresa muy poco de lo que habría que expresar en una coyuntura como esta. Ahora, supongamos que Massa gana las elecciones, ¿qué plan tiene que poner en marcha para revertir todo esto? Bueno, mirá, nada de lo que viene diciendo, ¿no? La verdad que acá hay algunas claves centrales que pasan por... A men de que acá hay que tener un shock de democratización política para que con las fuerzas de la sociedad podamos limitar la capacidad de intervención que el poder tiene cada vez que se intenta llevar adelante un proyecto popular, y eso implica todo un replanteo institucional para abrir la participación a trabajadores, a pymes, a organizaciones territoriales, a hombres de la cultura que tienen mucho que aportar desde la perspectiva nacional y popular. Hay que abrir el juego institucional para que, digamos, acá la discusión sobre un proyecto de país supone la construcción de un espacio, de un sujeto político que intervenga y decida en esa dirección, pero eso tiene que estar acompañado, por un lado, de un shock distributivo que implica un conjunto de políticas que recompongan los ingresos de la población en el marco de un programa popular antiinflacionario que tiene, necesariamente en el contexto de niveles inflacionarios como los que tenemos, apelar a una estrategia firme de congelamiento en el marco de una estrategia que, por un lado, diferencie precios internos de los internacionales en los productos tales como trigo, maíz, soja, carne, energía y demás, para poder tener control, y esto implica retenciones, implica cupos, implica intervención en el comercio exterior, y al mismo tiempo de esto, tener un control sobre el funcionamiento de mercados oligopólicos absolutamente imperfectos, en los que hay que poner en marcha una mesa de control por cadena de producción con participación de los actores que son perjudicados por el papel dominante que tienen estos capitales, que son los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas, las organizaciones de la economía popular, las organizaciones de consumidores y demás, digo, acá hay que renovar los criterios de regulación pública sobre la base de la participación de la comunidad, y trabajar en una diferenciación sobre precios internos e internacionales, y al mismo tiempo un control preciso sobre los mercados absolutamente concentrados que la Argentina tiene y que definen permanentemente el sistema de precios. En ese sentido, hay que congelar precios y recomponer ingresos para transformar al mercado interno de demanda popular en la base principal de una estrategia de política económica, y esto obviamente sólo puede hacerse en el marco de una negociación diferente, un tratamiento diferente del tema del endeudamiento, y al mismo tiempo de un proceso que discipline el comportamiento de los principales capitales, que para eso necesitamos replantear el comercio exterior, la ley de entidades financieras de la dictadura, todo un conjunto de cosas, y después en términos, y en ese marco hay que plantear un shock productivo, un shock productivo donde la clave no es la salida exportadora de recursos primarios que venden todos, que nos quieren transformar en una plataforma de colocación de hidrocarburos no convencionales, dilapidando las bases energéticas que hay que cuidar, y no regalar en el mundo transformándonos en exportadores, eso hay que usarlo, pero hay que usarlo para energía barata, ni tampoco regalar el litio, ni cosas que se le parezcan, nosotros tenemos que practicar la acumulación de divisas sobre la base de la sustitución de importaciones, nosotros demostramos con un estudio que hicimos cuando fui director del Banco Nación, entre el 2020 y el 2022, demostramos que Argentina tiene oportunidades muy concretas de producciones que ya existen a precio y calidad absolutamente demostrado, como para poder reemplazar cerca de 15 mil millones de dólares de importaciones industriales que la Argentina lleva adelante cuando podría hacerlo, digamos, reemplazarla por producción local, y esto tiene que ver con el perfil de demanda de importaciones que tienen los grandes capitales locales e incluso las empresas públicas, mostramos que YPF tiene una capacidad, YPF compra afuera lo que podría comprar adentro, y lo mismo ocurre con las principales empresas de la Argentina, acá no hay una estrategia que imponga que los grandes capitales tienen que comprar acá lo que producimos acá, y esto es incluso capitales que se financian con tasas de interés preferenciales en el Banco Nación y que en lugar de tener como condición para acceder a esos créditos ventajosos, tengan que demandar las importaciones, tengan que demandar, digamos, sus productos acá a los proveedores que existen, compran en el exterior. Hicimos un examen crédito por crédito y vimos que YPF compró importaciones en un 35% de las importaciones que YPF podría haber comprado acá, las compró afuera. Aceitera General de ESA, el 52% de lo que importó lo podría haber comprado acá. O sea, hay capacidad para que la Argentina reconstruya su perfil productivo, lo cual implica incorporación de tecnología, lo cual implica valor agregado, lo cual implica empleo, lo cual implica toda una reconstrucción del esquema productivo del país. Y después, bueno, tenemos los complejos estatales fundamentales, ferrocarril, energía, entorno YPF, ferrocarriles que hay que recuperar, y con todo lo que implica ser la madre de industrias que de alguna manera en torno al ferrocarril existe, la propia industria naval que la Argentina tiene bases en materia de astilleros como para poder recuperarla. Digo, hay mucho para hacer en términos de un proyecto productivo que se articule con ese shock distributivo que recomponga al mercado interno como demandante, y en ese marco sí, profundizar nuestra potencia exportadora, pero ya no de recursos primarios, sino fundamentalmente de capacidad, de inteligencia, de valor agregado de lo que la Argentina tiene. Argentina no es un país cualquiera, es un país que tiene la capacidad de colocar satélites en el espacio, que compite produciendo reactores nucleares con los principales países del mundo, tiene un acervo, tiene una historia industrial y una capacidad y una posibilidad tecnológica que no se puede descuidar, y tiene un pueblo que aún con el deterioro vivido todavía mantiene niveles de calificación importantes. Así que Argentina tiene que reorientar su rumbo, seguir pensando en el modelo exportador de carácter primario, seguir alentando los intereses de los principales capitales dominantes de la Argentina, poner a la Argentina solamente en la orientación de pagar la deuda y seguir promoviendo desigualdades que no se terminan de resolver. Así que el camino es reorientar el rumbo. Y bueno, no es lo que se ha venido discutiendo hasta acá, lamentablemente. Habrá que cinchar para que hacia ese camino vayamos. Claudio, acá Julio Ricardo te quería hacer una pregunta. No, después un gusto saludarlo después de esta clase que nos ha dado. Finalmente le hago esta pregunta desde la tribuna, desde la tribuna. El mercado paralelo, comprar y vender en la calle, ¿es delito o no es delito? Mirá, el Blue es un mercado ilegal. Entonces, estamos en una emisora, en el centro claro de la ciudad de Buenos Aires, en la Valle y Suipacha, y no se puede caminar por la Valle. Sí, sí, exactamente, sí, todo eso sí se quiere. Es un delito, perdóneme, no, perdón, le hablo desde la tribuna nada más. ¿Es un delito o no? Sí, sí, por eso te digo. Y entonces, ¿cómo es posible que estén en plena calle? Usted, perdóneme, usted camina una sola cuadra por la Valle y se encuentra con seis que le dice vendemos, compramos. Camina hasta Esmeralda, otros siete. De Esmeralda hasta Maipú, otros seis. ¿Eso es delito? Seguro. Si es un delito, ¿cómo es que se hace a la luz? Por supuesto que es un delito. Bueno, horrible. Claro que es un delito. Bueno, quería, desde la tribuna... No solo que es un delito, sino que las operaciones... Perdóneme. ...las operaciones de carácter especulativo que afectan el funcionamiento de la economía argentina, es un acto de terrorismo económico. La ley antiterrorista vigente en la Argentina lo incorporó. Bueno, yo solamente le quería... Consecuentemente, incluso sin ir al mercado ilegal, el contado con Líquid y el MEP, que son mercados legales, muchas operaciones que se desarrollan allí no deberían permitirse, porque son operaciones especulativas, más allá de que sea legal. Y la verdad que la supervisión plena de las operaciones en divisas en la Argentina es lo que habría que garantizar. Por eso, digo, hace rato que nosotros venimos planteando que tomar control sobre lo que ocurre en la Argentina, y esto va desde que se fue Guzmán para acá, y de hecho es lo que habría que haber hecho de entrada en el gobierno de Alberto Fernández, era decretar la emergencia cambiaria, y permitir que sea el Estado el actor que defina qué se hace con los ingresos de las divisas y cómo se asignan en función de qué objetivos de financiar la reconstrucción productiva, el pago de las deudas y demás, en las proporciones que correspondan. En tanto, el dólar es un recurso escaso que tiene la economía argentina para bancar sus necesidades, necesita de una administración. No puede permitirse lo que ocurrió donde se dilapidaron 50.000 millones de dólares de saldo comercial positivo que tuvo la Argentina, y que hoy no tengamos reservas en el Banco Central, porque permitimos que se las llevaran para cualquier cosa, menos para lo que puede ser el interés de los argentinos. Así que en ese sentido, hay mucho placer, tanto en el terreno de frenar delitos y castigar como corresponde, para eso existe la ley penal cambiaria, que debería incluso agravarse respecto a los términos que tiene hoy, pero digo, decretar la emergencia cambiaria, garantizar la aplicación de la ley penal cambiaria, supervisar las operaciones en divisas que se llevan adelante, sentar a los exportadores y exigir que incorporen ya mismo adelante en las exportaciones que tienen previstas para el comienzo del año próximo, para salir del contexto y de la coyuntura en la que nos encontramos de escasez absoluta en la materia, y al mismo tiempo controlar el sistema de precios para que la economía no se paralice en esta suerte de brote hiperinflacionario en la que estamos. Todas estas cosas son políticas que deberían aplicarse para frenar la situación y defender a la sociedad. Claudio, te agradecemos mucho que tengas una buena tarde, gracias por toda tu explicación, volveremos a conectarnos con vos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.